Las autoridades de la Unión realizaron la detención de tres personas en distintos puntos del departamento. Delito de privación de libertad en una menor de edad y delito de tráfico ilegal de personas son partes de las acusaciones de cada uno de los detenidos. Se tiene que a eso de las 10.45 horas del día 21 de enero del presente año, en Colonia Nueva del Cacerío La Cañada, Cantón Piedras Blancas de la jurisdicción de Conchagua, se procede a la detención en flagrancia del señor Samuel Salvador Herrera Serén, de 20 años de edad, residente ahí en la misma dirección de la detención. A él se le atribuye el delito de privación de libertad en prejuicio de una menor de 14 años de edad. El móvil del hecho consiste en que se acompañó con la menor y se la llevó a vivir a la residencia de él. Tenemos que a eso de las 12 horas con 30 minutos del día 21 de enero del presente año, en las instalaciones del control migratorio en Frontera El Amatillo, se procede a la detención en flagrancia del señor Juan Látimon Martínez Izaguirre, de 43 años de edad. A él se le procede a la detención por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de la víctima Járez Ricardo Franco Cepeda, de 24 años de edad. Ambos, imputados y víctimas, son de nacionalidad hondureña. Además, en un patrullaje las autoridades fueron alertados de unos disparos de arma de fuego en Concepción de Oriente, dando con la detención de Pablo Velázquez Martínez. En Cancerillo, Plan de la Aguja, Cantón El Guayabo, de la jurisdicción de Concepción de Oriente, se procede a la detención en flagrancia del señor Pablo Velázquez Martínez, de 54 años de edad, residente en Colonia San Miguel, del municipio de Concepción de Oriente. A él se le atribuye preliminarmente el delito de disparos con arma de fuego, en perjuicio de la integridad física de las personas. Al momento de la detención, se le incaptan dos armas de fuego. La primera es un fusil calibre 22 milímetros, marca Marlin, con 10 cartuchos para el mismo, así como 8 cartuchos percutados. La segunda arma es un revólver calibre 38 milímetros, marca Rossi, con 5 cartuchos y un casquillo percutado. ¿Cómo se da el procedimiento? ¿Cómo se logra ubicar a esa persona? En el momento de que se encontraba el equipo policial realizando patrullaje preventivo en el cantón, escuchan los disparos realizados con arma de fuego, acuden al lugar e interceptando a la persona ahora detenida. Estas personas tendrán que responder ante la justicia por los delitos de los cuales se les acusa. Con edición de Carlos Cruz, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.